Es muy importante saber la localidad del ministerio de Jesús y en esta serie estamos viendo Galilea específicamente y en esta vez vamos a ver Galilea en el periodo helenista y en los tiempos de Jesús. No te lo pierdas. Galilea en el periodo helenista y en los tiempos de Jesús. Del Nuevo Testamento, del periodo helenista al primer periodo romano, que es de mucha importancia para nosotros porque nosotros somos estudiantes del Nuevo Testamento, específicamente mi persona. Así que quisiera comenzar. Quiero leer esto que la vez pasada lo leí, pero lo voy a leer de nuevo para su beneficio. Solo quiero apagar esto porque si no va a ser después ruido. Galilea en tiempos del Nuevo Testamento, del periodo helenista al primer periodo romano, que le lea como región bien delimitada y zona de paso entre el mar Mediterráneo y la provincia de Arabia, es presentada en el momento del anuncio del reino de Dios como un entorno muy fructífero e interesante. El desarrollo ya iniciado en la antigüedad y consolidado con la llegada de la administración helenista y luego romana hizo que este territorio fuese muy popular gracias a las importantes vías de comunicación. Sobre todo una vía, la vía Maris, que partía de Egipto hacia el norte. Uno de sus ramales era el de la llanura de la Baja Galilea, en particular en el Valle de Israel y Estrelón, en donde en la antigüedad ya existían algunas colinas destacadas por su importancia estratégica, militar y religiosa. Entre estas colinas estaba el monte Itavirión, antiguamente lugar de veneración del dios Zeus y más tarde en el siglo IV después de Cristo, lugar en el siglo IV después de Cristo, lugar de la transfiguración del Jesús en el monte Tabor. Bueno, aquí está Israel, ahí está el valle, lo que se habló. Vamos a la próxima página. Vamos aquí. Y más tarde en el siglo IV después de Cristo, lugar de la transfiguración. Bueno, esto es lo que aquí se cree que fue la transfiguración de Jesús en el siglo IV. Este artículo primero quiero ver es Gian Antonio Urbani, Stadium Biblicum Franciscum Jerusalén. O sea, que este hombre trabaja en Jerusalén. Así que vamos a leer lo que él dice. El primer periodo romano es el tiempo en el que se sitúan los hechos relacionados con las narraciones del Nuevo Testamento. Uno de los testimonios históricos más destacados del ambiente, la economía y la sociedad de esta época lo encontramos en los escritos de Flavio Josefo. En ellos se definen los límites y las características de la región de Galilea. Por ello sabemos que el territorio estaba dividido en dos partes. La alta Galilea y la baja Galilea. Y aquí quisiera ver acá. Aquí damos el cambio. Aquí está la alta Galilea y la baja Galilea. Y aquí está el centro. Todo esto aquí. Es bien importante saber todo esto y lo vamos a estar viendo un poco cómo es que el señor está caminando y haciendo suministro acá. El extremo oeste la definía la línea orográfica del Monte Carmelo. Aquí no lo vamos a poder porque no el Monte Carmelo o oeste. Y bueno, vamos a ver aquí. El extremo sur se había fijado en la ciudad de Exitópolis. En el extremo sur vamos a ver. Aquí está. Exitópolis. Es importante ver aquí. Exitópolis. Y le doy gracias a Biblia a todos que he agarrado el mapa de ahí. Exitópolis. En la frontera que se encontraba en este se encontraban Hipos, Gadara y la región de Gaulanitide. Y vamos a ver de nuevo una vez. Hipos, Gamala y esta región. Así que ya sabemos dónde estamos. Hazor. Esto es bien importante porque aquí la vez pasada hablé yo de esto y aquí es donde se hacen muchos descubrimientos arqueológicos. Al norte estaba la región de Fenicia y Siria. Al norte. Aquí ya no lo vemos. Pero estaba aquí ya al norte. Para aquellos que quieran ver. Más al norte aquí. A pesar de tener esta modesta extensión menos de mil kilómetros cuadrados y de estar rodeada de muchos pueblos extranjeros, las dos Galileas siempre se habían defendido de cualquier intento de invasión enemiga. Los Galileos habían sido guerreros desde tempranedad y siempre habían sido numerosos. Flavio Josefo describe a sus habitantes con un carácter fuerte y añade era todo fértil y rico en pastos y árbol y árboles de toda clase. De modo que tanta fertilidad animaba a los que menos se inclinaban a trabajar a los que menos se inclinaban a trabajar en el campo. Por lo tanto, todo es cultivado por los habitantes y no hay rincón que no esté trabajado. De hecho, hay muchos ciudades y pueblos muy poblados debido al bienestar. De modo que el más pequeño de ellos tiene más de 15.000 habitantes. La guerra de los judíos 3.3543 Los textos evangélicos coinciden con esta presentación del historiador judío y nos ofrecen páginas completas en las que se describe el entorno agrícola y rural de Galilea. La región lacustre marítima de Genezaret en los textos se cita con distintos nombres, pero también la presencia de ciudades con un alto nivel de vida y de negocio. Y de esos distintos nombres vamos a ver un nombre en especial que siempre me topo yo, que en nuestra Biblia es como las Américas y la Reina Valera dice un nombre, pero por lo visto las Biblias de España y los eruditos de España le llaman diferente. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas leemos Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinahogas. Luego bajó a Cafarnaúm. Aquí está. Nosotros le decimos estos Capernaúm. Y lo vamos a ver aquí. La Biblia todo hace esto. Capernaúm dice ahí. Capernaúm. Mientras que esto y muchos eruditos españoles le dicen Capernaúm. Capernaúm. Así que cuando yo me tope con esto, con Capernaúm, yo voy a decir Capernaúm. Una ciudad de Galilea. Mientras la multitud se reunía a su alrededor para oír la palabra de Dios. Jesús de pie junto al lago de Genezaret vio dos barcas. Y ahí está la cita. Lucas 14, 14. Lucas 4, el 14 al 15. Y el 31. Y el versículo 31. Y capítulo 5, versículo 1. Recordemos que los españoles dan una diferente forma de citar la Biblia. Lo he hecho en otros videos. Nosotros Lucas 4, ponemos dos puntos. 14, 15. Y aquí pusiéramos una coma y pusiéramos 31. Y aquí vendría el semicolon. Los españoles lo hacen muy difícil. Yo no sé por qué siguen otra convención. Alguien en los comentarios me lo podría explicar. Ok. Próxima página. Galilea cambió con la conquista romana del año 63 antes de Cristo. Y esto es una fecha que tenemos que tener muy presente. En el año 63. Aquellos que pueden ver mis videos del judío en el segundo templo. Van a ver que en el año 63 fue cuando Roma tomó pacíficamente el mando de toda Judea. Y el posterior reinado de la familia Herodes. La población judía local tuvo un serio enfrentamiento con la nueva administración y se formaron bastiones de líderes y rebeldes que se enfrentaban al nuevo estatus impuesto por la legislación romano-herodiana. De hecho, Herodes el Grande, 37 al 4 antes de Cristo, siendo gobernador de Galilea, se encontró con una gran resistencia en el territorio de Arbel, cerca del lago de Galilea, cuando intentó hacerse con el control de una guarnición asmonea que se encontraba en Seforis. La misma resistencia que había en el lugar tras la muerte del monarca, cuando unos bandidos galileos pasaron a fuego y espada la ciudad de Seforis y esclavizaron a la población romana. Estas luchas marcaron a la población local y aumentaron el resentimiento hacia la presencia de la administración romana. Tras la muerte de Herodes el Grande, su hijo Herodes Antipas, 4 antes de Cristo, al 39 después de Cristo, le sucedió una como tretarca de Galilea y Perea. Reconstruyó la ciudad de Seforis y fundó la ciudad de Tiberiades hacia el año 19 después de Cristo. Tanto Seforis como Tiberiades se convirtieron en importantes centros de reuniones, intercambios comerciales y sedes de personalidad inotables del pueblo. Especialmente Seforis, por su herencia helenista, entre el siglo III y II antes de Cristo, el rey se lucida Antíoco III el Grande, 223 al 187 antes de Cristo, que venció al general Ptolomeo de Oscopas en el 200 antes de Cristo. Construyó ahí una fortaleza desde donde los selucidas controlaban toda la región. La llegada del general romano Pompeyo, que conquistó el país en el 63 antes de Cristo, dejó a Seforis bajo la administración asmoneal con el rey Alejandro. Janeo y sus sucesores en la colina de esta ciudad se construyeron muchos edificios y las carreteras todavía hoy se encuentran en perfectas condiciones. Eso es lo que los romanos pueden hacer perfectas carreteras, mientras que nosotros, que supuestamente tenemos más tecnología por mi casa, arreglan una calle y siempre se hace un hoyo en el mismo lugar. Y yo no sé por qué, así que. Y cuando dije de que cómo se llama, de que tomaron en el 63, pacíficamente, mejor dicho, lo que quise decir es esto de que ellos fueron, aquellos que ven una vez más los videos del segundo templo, fueron a pedir ayuda a Roma. Ellos fueron a que Roma hiciera intermediar entre las facciones judías que estaban en Judea. Y Roba, sí, intervinió poniendo su poder bajo Judea. No es que estoy diciendo de que todos estaban felices, como hemos leído ahorita, no es que todos estaban felices de lo que estaba pasando. Recordemos que no todos estaban felices tampoco de lo que estaba pasando dentro del pueblo de los judíos. Habían también facciones que se mataban unos a los otros. Así que, desgraciadamente, esa es la realidad de la Tierra Santa. La arqueología ha demostrado que gente de todo Oriente acudía a la ciudad de Seforis, tanto para hacer transacciones comerciales como para trabajar. Podemos suponer, por ejemplo, que el carpintero José de Nazaret pudo haber frecuentado esta ciudad para realizar trabajos de carpintería, arreglos de techos, instalación de materiales tanto de madera como de hormigón. Se puede ir a Nazaret hasta Seforis caminando por la carretera en un par de horas. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto aquí. Aquí está cómo se llama esto. Ectápolis, Seforis. Aquí está. Entonces, Genezaret. Y se vienen aquí. Bueno, bueno, estoy viendo Genezaret. De Nazaret se pueden venir aquí. Aquí está la carretera, supuestamente. Así que Seforis estaban casi a la par. Así que era fácil de Dios caminar, pero acordémonos que eran caminando, no andaban en bus, no andaban en carro, no andaban, andaban caminando. Entonces esta gente se tardaba mucho. Por eso es que casi toda la gente estaba una vez, casi toda su vida en esta sección y solo una vez quizás en su vida o unas cuantas veces bajaban hasta hasta Jerusalén. Y recordemos también de que aquí está Galilea y entre Galilea está Samaria. Y por eso tenían que pasar por los judíos que estaban viendo en esta área. Tenían que pasar por aquí y aquí es donde pasaba el problema de que leemos el buen samaritano. Interesante. ¿Dónde estoy? Se puede ir de Nazaret hasta Seforis caminando por la carretera en un par de horas. Esta aproximación y el sistema administrativo de la ciudad atrajeron a muchos artesanos y jornaleros a trabajar en este importante centro de Galilea. En la historia posterior de Seforis es en donde se puede entender su importancia. Las estructuras públicas evolucionaron hacia un trazado urbano regular con cardo y de cumano. Ejes viables principalmente norte y sur y este y oeste respectivamente. Calles empedradas, edificios administrativos, un teatro con casi 5.000 asientos, mosaicos y decoraciones extraordinarias. La población mixta de judíos, cristianos y paganos hizo que esta polis o ciudad, ciudad en el sentido greco-romano, alcanzara su máximo esplendor a pesar de un fuerte terremoto que la asoló en el año 363 de p.C. Un territorio muy importante para los estudios de Nuevo Testamento es la región del lago de Galilea, una cuenca de agua lacustre alimentada de forma permanente por el río Jordán, que garantiza la seguridad y prosperidad de la vida. Gran parte del tiempo dedicado a su ministerio itinerante, Jesús pasó alrededor del lago de Galilea y se instaló de manera decisiva en Capernaum, donde dando vida a un cuartel general que reguló la misión y la enseñanza como maestro, rabino, algo fuera de los esquemas tradicionales del judaísmo galileo. Entonces, y aquí es donde les vuelvo a decir, yo estoy haciendo esto porque quiero también ayudar a mis estudiantes de que estamos estudiando el judaísmo de Jesús, el Jesús histórico, y como podemos ver, Jesús no se comportaba como un regular rabino. Lo vuelvo a repetir aquí. Gran parte del tiempo dedicado a su ministerio itinerante, Jesús pasó alrededor del lago de Galilea y se instaló de manera decisiva en Capernaum, dando vida a un cuartel general que reguló la misión y la enseñanza como maestro, rabino, algo fuera de los esquemas tradicionales del judaísmo galileo. O sea que los judíos no hacían tal cosa. Al menos el judaísmo que secuestra en Galilea. Y aquí está Calzado Romano de Magdala. Aquí está algo que la gente quiere ir a ver. En cuanto al clima del lago de Galilea, a menudo llamado mar debido a sus condiciones, el calor favorece el crecimiento de plantas tropicales. A lo largo de las orillas del lago hay tortugas terrestres, galápagos, camarones de agua, dulce y dafnias. Hay muchas aves y el pescado es abundante. En el siglo XIX, el naturalista H.B. Tristram afirmó La densidad de bancos de peces en el mar de Galilea es difícilmente imaginable para cualquiera que no lo haya visto. A menudo estos cardúmenes se extienden de una hectárea o más, moviéndose lentamente en masa y son tan tupidos con las aletas dorsales de los peces en la superficie del agua que desde cierta distancia sugieren un aguacero violento que ondula la superficie. La historia natural de la vila, 1889. Las tormentas repentinas, especialmente en invierno y en los periodos de transición de las estaciones, el viento y el aire constantes, especialmente por las tardes, recuerdan algunos hechos evangélicos, como aquellos en los que se vieron envueltos Jesús y sus discípulos. Por ejemplo, en Magdala, cada tarde se puede presenciar un aumento importante de la brisa proveniente del Valle de Colombe, en árabe Wari Hammam. Debido a la depresión jordana, estamos a menos de 212 metros bajo el nivel del mar mediterráneo, siendo la temperatura del aire mucho más elevada que en las tierras altas y montañas circundantes. Esto provoca perturbaciones atmosféricas bruscas con un aumento repentino en el nivel del lago. Uno de los lugares más interesantes bañados por el lago es Magdala. Vamos a ver aquí. Aquí está Magdala. Para que nosotros sepamos qué es lo que estamos hablando. Y aquí está la boda de Caná. Entonces aquí caminaron para acá. ¿Y por qué estoy haciendo tanto esfuerzo en esto? Yo con mi hija terminamos de leer el libro de Marcos. Yo le dije, yo quiero que vos leas el libro Marcos y que tengas conocimiento de él. Y aprendió a leer el mapa. Aprendió a leer el mapa. Mi hija de 13 años aprendió a leer el mapa. Así que esto es importantísimo saberlo. Porque entonces uno se ubica a dónde está pasando. Y esto que acabo de leer acerca del Mar de Galilea. Cómo cambia el clima alrededor del mar. Y hace que hagan tormentas. Tenemos que tomar en cuenta de que esto explica qué es lo que está pasando. Como se dijo aquí. Como se citaron en los textos. Qué es lo que está pasando en el texto. Y por qué es que está pasando. ¿Verdad? Qué es lo que ellos están afrontando. Ok. Uno de los lugares más interesantes bañados por el lago es Magdala. Hoy disponemos de abundantes informes arqueológicos. Que describen las excavaciones realizadas en los últimos 50 años. Por los arqueólogos franciscanos B Corvo S. B Corvo S. Lofreda y S. De Luca. Por encargo del Stadium Bíblicum Franciscanum. Que es de donde está el autor. De Jerusalén. Que han aportado nueva luz a esta importante región. La fuerte huella urbana de esta ciudad. Puerto de Magdala. Permite subrayar la presencia de tráfico caravanero y comercial este oeste. Y la importancia del desembarco de Magdala. Como uno de los más. Vamos a ver. Uno de los más que. Populares. Los hallazgos entre pesos, netos, sellos, monedas, restos de mosaicos y las propias estructuras del lugar. Permiten afirmar que se trataba de una ciudad en la que se concentraba gran parte de la vida social del lago. El cardo máximo hecho de piedras de basalto ahora visible en el sitio del área franciscana. La sinahoga que data del siglo I. Los desembarcaderos marítimos con amarres de diferentes épocas aún visibles. Los balnearios organizados según la impronta grecorromana. O un magnífico gimnasio de cuatro lados y una importante zona residencial. Hacen de Magdala uno de los principales pueblos del lago en la época de los relatos del Nuevo Testamento. Flavio Josefo habla de ello con gran interés y nos muestra que durante muchos años este sitio había sido subestimado y poco considerado. Numerosos historiadores romanos la consideraban una ciudad única para la economía del lago. A la luz de los descubrimientos arqueológicos podemos decir que Magdala actuó como población principal para el desembarco de barcos de pesca y fue el centro principal para el alquiler de barcos utilizados para diferentes propósitos. Popularmente se llama al lago como el nombre de la ciudad hoy más extensa y habitada, Tebetiberiades. Pero en la época de su fundación no era así. El historiador Flavio Josefo nos ofrece este dato. Habiendo alcanzado un alto grado de amistad con Tiberio, el tetrarca Herodes Antipas hizo construir una ciudad entre el 18 al 20 después de Cristo y la que llamó Tiberiades por el nombre del emperador, eligiendo un lugar entre los más fértiles de Galilea, a orillas del lago de Genezaret. Genezaret. Aquí está. Aquí está donde yo quise ver Genezaret a la orilla del lago de Genezaret. O sea, que el mar de Galilea, el lago de Galilea, ahí le dicen el Josefo le dice otro nombre. Ya ven el lago de Genezaret. Esto nos permite suponer que en los hechos narrados. Y bueno, quisiera volver a este punto porque mucha gente dice que el Nuevo Testamento se contradice, contradice las fuentes. Entonces ya leímos aquí que diferentes personas le dan diferentes nombres a diferentes lugares. Y si no tenemos ese caveat, ese anuncio, esa precaución, vamos a llegar fácilmente a decir la Biblia contradice los hechos, la Biblia contradice lo que sabemos del lugar. No, más bien la persona que está diciendo eso es la que no sabe hacer una propia investigación histórica. Esto nos permite suponer que en los hechos narrados del Nuevo Testamento hubo otros escenarios para el centro del anuncio del reino y por tanto la investigación permanece abierta hasta el día de hoy. Los escritos de Flavio Josefo nos hablan de otra localidad que es que es Genezaret, el antiguo sitio de Quineret. Hoy podemos afirmar que Tiberiades fue una gran ciudad y la mayor parte de las relaciones tardoromanas y judías giraron en torno a ella. Antes de leer la última, Valle de Israel, Esdrelón, desde el Monte Tabor, Iglesia de la Transfiguración. Aquí está la iglesia donde Jesús y ahora y ahora el pastor de mi iglesia predicó de esto de la transfiguración y bueno, aquí está esto dicho sea de paso. Tanto los edificios identificados y excavados como las fuentes bíblicas dan testimonio de ello. De acuerdo con las intenciones de Tertarca, Herodes Antipas, 4 antes de Cristo, 39 después de Cristo, Tiberiades ocupó el lugar de la antigua capital de Galilea, Séforis. La ubicación de las ciudades desde el punto de vista religioso no era la mejor porque se encontraba en una zona de enterramiento, lo que suponía un obstáculo para la población judía que tenía que vivir ahí y en consecuencia creaba muchos problemas para la administración romana. Con la presencia de un mercado organizado, un teatro, un estadio, un gran edificio público y una sinahoga, Tiberiades desbancó a Séforis. Cerca de Kinrod, una colina natural que se inclina abruptamente hacia abajo por todos los lados, excepto por la ladera norte del lago, había una serie de capas muy antiguas de tierra y escombros que luego fueron excavados y desenterrados. Gracias a su posición estratégica, Telkinrod controlaba una rama de la vía Maris, la principal ruta comercial que servía de enlace entre Egipto y Siria. Además de su importante posición, sus recursos naturales favorables, así como los manantiales perennes y la fértil llanura de Ginosar, Telkinrod era un lugar muy importante para los habitantes de la religión, de la región, disculpen otra vez la religión. Telkinrod o Tel el Oriime fue identificada con la ciudad bíblica de Kineret por Gustav Dallman en 1921 y William Foxio Albright en 1923. Y dicho sea de paso, este Albright es bien famoso, ya está algo antiguo, pero sí fue un gran personaje que estaba interesado en investigar esto para que así no hubieran dudas de que las cosas que la Biblia dice son históricas. La identificación se basó en el hecho de que Telkinod o Tel el Oriime era la única ciudad principal y fortificada sitio arqueológico en la orilla occidental del lago Kineret, con las huellas del periodo del hierro y del bronce. Aunque el topónimo Kineret o Kinerot, 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 he dicho sea que Kinerot es un Kinerot, es un vino judío que yo compro para la Santa Cena. Aparece varias veces en la Biblia, solo un testimonio lo identifica con una ciudad, el de Josué cuando enumera las ciudades fortificadas de la región. Josué 19.35 En otros pasajes, Kineret designa el lago Yam Kineret en números 34.11, Deuteronomio 37, Josué 13.27 Por tanto, esta localidad dio nombre al lago de Kineret o Genezaret. ¿Ya ven? Aquí está una vez más, Kineret, Genezaret, y este es el lago de Kineret o Genezaret, lo que nosotros llamamos el mar de Galilea. En 1986 tuvo lugar un gran descubrimiento entre la llanura de Ginosar, Genezaret y Magdala. En la llanura de Magdala, aquí hay una mayoría de dos en medio de aquí. Con motivo de una bajada del nivel del lago, emergió la prueba de una embarcación que fue inmediatamente identificada como un barco antiguo por su estructura y algunos objetos que contenía. El barco se dató aproximadamente en el año 40 de Cristo, basándose en la datación del radiocarbono 14. Además, se encontraron restos de cerámica como una olla, unos clavos y una lamparilla que fueron datados entre el 50 de Cristo y el 50 después de Cristo. Según las técnicas de construcción del casco y la evidencia de su uso frecuente y de reparaciones repetidas, los expertos llegaron a la conclusión de que el barco había estado en uso varias décadas, quizás casi un siglo. El estado de conservación del casco era bueno, ya que siempre había estado cubierto para un barco que evitaba la descomposición bacteriana. Hoy en día el barco se conserva cuidadosamente en Kibbutz Guinosar y periódicamente es objeto de estudios y de investigaciones que permiten especular sobre la vida de los pescadores y la economía del lago. Se trata de un hallazgo arqueológico muy importante para comprender la economía de la pesca y el procesamiento del pescado, pero también como medio de transporte a la otroría que cita que cita con frecuencia en los evangelios que se cita con frecuencia en los evangelios como Marcos 435, Mateo 818, Lucas 822. La identificación fue reforzada con el descubrimiento en Magdala de un mosaico romano encontrado en el suelo de una de una terma en la que se dibuja una embarcación típica del siglo I. Y antes de seguir, quisiera yo buscar esto para que ustedes vean lo que estamos hablando. Vamos a hacer Sea of Galilee, Galilee Ship, o Boat, sería Boat. Aquí está ya. Y vamos a ir a la imagen mejor. Y aquí está, vamos a poner una imagen grande. Vamos a ver aquí, Alethea. Vamos a ver. Alethea es, esto es lo que, de esto se está hablando entonces. Open a New Tab. Ahí se está abriendo. Esto es lo que se estuviera hablando entonces. Vamos a moverme, vamos a ver aquí. De esto es lo que se está hablando, ¿verdad? Y lo que creen que este barco parecía es aquí. Algunas le han puesto el barco de Jesús. Porque más o menos esto es lo que se tuviera que ver. Así tuviera que verse este barco. Así que es bien interesante todo esto. Por eso les digo, hay que estudiar todo esto, hay que verlo. O sea, que ahorita está así. Parece dinosaurio, ¿verdad? Pero esto ya está petrificado quizás. Yo no, yo, yo, yo no nunca lo he visto, pero, pero es interesante ver que lo encontraron. Va bajo la marea, encontraron esto. Y después, esta es la reconstrucción que es lo que creen que pudo haberse visto ahí. Esto, esto todo es interesante porque como dice el artículo, eso da, da luz de cómo es que se hacían la pesca. O sea, cómo es que todo esto tomaba lugar. Y entre más sepamos de cómo se hacían las cosas, es mejor para nosotros para que así nosotros podamos ver, entender más el ministro de Jesús y lo que conlleva todo eso. Bueno, vamos a volver al, 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 esto. Y, pues, bueno, antes de volver a eso, entonces vamos a ver que, y, pues, aquí está, y, pues, ve, aquí está, así que ya sabe dónde está. Y, pues, en el lado de este, en el lado este del lago, la ciudad helenística romana y luego bizantina de Hipus, o su cita también llamada Antioch Hipus, se caracteriza, se caracteriza por su posición inenvidiable, situada en la montaña, en una meseta de 350 metros, formada parte de la, de Decápolis. La, eh, la confederación de 10 ciudades libres situadas cerca, cerca de la frontera oriental del Imperio Romano, en las cuales Gerasa, Gadara y Exitopolis, Exitopolis, hoy Betsean, eran las más destacadas. Así, vamos a ver aquí en el mapa de vuelta, Gereza, Gamala, ahí tenemos otros, otros, y aquí está Pela, esto, 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 aquí es una vez, es, es, es la ciudad donde sale Transformers 2, donde sale que, que encuentran el, la, esa cosa que, que, que trae de vuelta Optimus Prime, ahí está la ciudad. Entonces, aquí estamos hablando de esto, de esta, de aquí, y, 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 y aquí, ¿cómo se llama? Están las otras ciudades, Ávila, Galad, y Decápolis, aquí están las, 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 las 10 ciudades que se, que se, que se están mencionando. Ok Al visitar estas antiguas ciudades de la Decapolis Uno se da cuenta de la universalidad de las relaciones, los intercambios y los cultos Y pues la ciudad que no podía permanecer oculta, Mateo 5.14 Se identificaba como embarcadero marino al pie de la colina Que desde abajo se asemejaba a un caballo De hecho, el nombre tanto en griego como en hebreo está relacionado con el caballo El antiguo puerto de Ipos fue investigado por Mendel Nunn Un pescador del cercano kibbutz, Aingev Que durante años realizó una extensa investigación en torno al mar de Galilea y la economía de la pesca Nunn creó un museo de las actividades de los pescadores y de las anclas que aún hoy se pueden visitar Entre sus afirmaciones, Mendel Nunn sostiene que Ipos No revela un mundo hasta ahora desconocido El conocimiento de los pasajes bíblicos sobre la pesca y los fenómenos naturales en el lago De Tiberiades Una población que demuestra que las parábolas y los relatos evangélicos tienen un valor histórico único A pesar de todos los cambios sufridos por los textos originales, por razones teológicas o de otro tipo Bueno, aquí un poco difiero con lo que ha dicho Mendel Nunn Pero miren lo que dice, de vuelta lo dice Una población que demuestra que las parábolas y los relatos evangélicos tienen un valor histórico único Aquellos que dicen de que, y está hablando un judío Mendel Nunn, un pescador del cercano kibbutz Nunca estaba viendo ahí Entonces, esto yo creo que da un, que nos enseña de que, de que aún los judíos Como también vamos a ver después Ellos reconocen de que, de que los evangelios son fuentes históricas Y mientras que son, bueno, los judíos que estudian Y son muchos que no estudian Que dicen que son fantasías, que son leyendas Entonces, sí, hay cosas teológicas dentro del evangelio Pero como historia, son de valor único Este es el mundo de los pescadores judíos que vivieron y trabajaron en el mar de Galilea Durante el periodo del final del segundo templo La imagen que surge es auténtica Rica en su sencillez dinámica Y concentrada en la búsqueda de respuestas a la pregunta fundamental de la vida A los numerosos embarcaderos Hoy podemos verlos en el sitio de Magdala Hay que añadir los rompeolas Porque el lago se convierte muchas veces en un mar tormentoso La llegada del viento del este Llamado charquía Del árabe charque Que significa este Produce sobre todo un invierno En invierno, una fuerte tormenta Un testimonio Detallado Lo encontramos en los textos de Lucas 8.22.25 Mateo 8.23.27 Y Marcos 4.35.41 Quien va al lago en invierno puede ver personalmente este fenómeno atmosférico tan particular Y aquí es Cesarea Marítima Cesarea Marítima vendría siendo en el mapa Aquí está Cesarea Entonces aquí está todo esto interesante Cesarea Marítima La identificación del sitio de Talhúm Con la antigua No fue muy bien acogida por los topógrafos del siglo XIX De hecho, algunos eruditos identificaron Capernaum con Kibet al-Minyeh Una ciudad de ruinas en el valle de Ginosar Las excavaciones e investigaciones superficiales de Talhúm Han sacado a la luz de los indicios apuntados por las fuentes literarias Además, los dos edificios públicos de Talhúm, la sinagoga y la casa tradicional de San Pedro Corresponden a las coordenadas geográficas de la antigua Capernaum Según las indicaciones proporcionadas por los peregrinos que la ubican a dos millas de Tagba A dos millas de Corazain Según Eusebio Cesarea El primer trabajo importante de remoción y arreglo de las ruinas de Capernaum Lo realizó el profesor G. Orfali El arqueólogo se encontró ante un montón de escombros Entre los que se podían ver restos de capiteles, decoraciones, fragmentos de mármol blanco Que se mezclaban con los materiales tallados y trabajados en basalto La piedra típica de la zona del lago Tenemos los datos detallados en el informe de las excavaciones de Capernaum De los franciscanos B. Corvo y S. Lofreda Que señalan los resultados de un lugar en plena actividad y florecimiento comercial Durante el siglo I d.C. Capernaum es el nombre semítico de la aldea que se llamaba Kefar Nahum La aldea Kefar De Nahum, nombre propio Tal como sugieren las fuentes raménicas Y una inscripción encontrada en la sinagoga de Hamad Gader En el sudeste del mismo lago Tiberiades La llamada Casa de Pedro Vamos a ver aquí Vámonos a irnos de vuelta Casa de Pedro Peter's House Y para ver lo que estamos hablando Quisiera irme a esto Aquí está Podemos ver Aquí está la Casa de Pedro Y aquí está la otra estructura Que se ve como una iglesia Entonces, y aquí está otra cosa aquí Entonces, aquí es donde está la Casa de Pedro Supuestamente Podemos ver Podemos apreciar que es un gran lugar de excavación Así que Me quisiera leer también Lo que dice Este señor El padre B. Corvo En el informe de excavación de Capernaum Con estas palabras La excavación de la insula sagrada Nos permitió trazar un plano más exacto y completo De un edificio octagonal Ustedes lo pudieron ver Pudieron ver cómo estaba hecho Y ya parcialmente excavado a principios del siglo I Del siglo Bueno, del siglo De este siglo A través del hallazgo de una pila Bueno, no de este siglo Sino del siglo De cuando se encontró Cuando se encontró En En el ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se encontró ¿Cuándo se encontró? De mención De donde se empada Pedro corresponde con La identificación del sitio Tal como Como el antiguo Que para aún No fue bien acogida Por los topógrafos Del siglo XIX De hecho Algunos de los Te identificaban Caperón el nombre semítico Si quieren Bueno, el siglo Del siglo XX Me imagino yo Porque aquí estamos hablando ahorita No me había fijado yo Esta es la segunda vez que lo hago Porque Como volví a escribir las cosas Esta computadora Tiene que decir Bueno, el programa Mejor dicho Tiene que decir Hago backspace Para atrás Se para El video Se paró Ya lo había terminado Ya había dicho todo esto Y lo estoy de nuevo haciendo La excavación de la insula sagrada Nos permitió Trazar un plano Más exacto Y completo De un edificio octagonal Ya octagonal Octagonal Ya parcialmente excavado A principios del siglo A través del hallazgo De una pila Bautismal En el lado este Se pudo constatar El carácter cristiano Del edificio Que según los hallazgos Debe datarse Hacia principios De la época bizantina Tardorromana Cuya nota Distintiva Está constituida Por una Domus Eclesia Lugar a modo De casa Particular Donde la gente Se reunía Para rezar O orar Separada Del resto De la ciudad Por una imponente Muralla A partir de este Nivel Se ha practicado Varias trincheras A través de las cuales Era posible Seguir La larga historia De este ínsule Desde el periodo Helenístico Tardío Y para terminar De hablar Aquí Sobre las bases De los hallazgos Arqueológicos Y fuentes literarias Y una De estas humildes Casas Ha sido identificada Como la casa De San Pedro En torno A esta casa Ya transformada En domus Eclesia En la antigua Época romana Vivió Interrumpidamente Una comunidad De judeocristianos Hasta que Los bizantinos Desmantelaron Los antiguos edificios Para erigir Un edificio Más armonioso Y de planta central Los grafitis Encontrados En las paredes De la sala Identificada Como parte De la casa Del apóstol Son claves En ella En ellos Encontramos datos Sobre las visitas De los primeros Peregrinos Así leemos Expresiones como Kiri Eliason O señor Señor Ten misericordia Amén El señor El altísimo Misericordia Piedad Petros Testigos de la antigüedad Del sitio Son las lámparas De aceite Herodianas Muchas de las cuales Se encuentran En las habitaciones Y se pueden ver En el museo Del Estudium Biblicum Francis Cannon En Jerusalén Usando una expresión De ese Lofreda Expresan El testimonio De luz Y vida En la vida Cotidina De Capernaum Ahora Cesarea Marítima Aquí tengo También otra Foto Parece No, no Tengo No tengo Otra foto Quiero Quiero ver Una foto De Cesarea Marítima Cesarea Marítima Cesarea Marítima Vamos a ver Si consigo Una foto Si, aquí está Esto Esto como se pudo Haber visto En aquellos tiempos Vamos a ver Aquí Que tremendo Lo vamos a hacer Más grande Pequeño tab Así se pudo Haber visto Cesarea Marítima Ve aquí está Está un teatro Está un Templo Para algo Aquí está La entrada De los barcos Aquí está Como un pequeño Coliseo Y aquí está La ciudad Es 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 tremendo Ahora Veamos como está El día de hoy Vamos a ver aquí Porque Lo vi aquí Nos vi por aquí Aquí está Esta Cesarea Marítima Aquellos que quieran Verla Más grande Ahí está Cesarea Marítima Está un Como un Hipódromo Creo yo Ahí está El hipódromo Ahí está El Amfiteatro Y ahí Esto es lo que Queda Del puerto Así que Ahí está Estas cosas Interesantes Para nosotros Y antes De seguir Con esto De Cesarea Marítima Antes de leerlo Ya Quisiera Pedirles a ustedes Que están viendo Que si les está Edificando Esta clase De videos Que me den un SuperTanks Un SuperTanks Es lo que Es el equivalente Al SuperChats Cuando uno está En vivo Uno pide SuperChats Y la gente puede dar Dos dólares Cinco dólares Lo que quiera Yo también Les insto A ustedes Que si ustedes Quieren que siga Yo con Teniendo acceso A estas cosas Comprándolas Como también Comprándolos Digitalmente Como lo están Viendo ahora Que aporten Un poco Al canal Para que yo Me pueda hacer Todas estas cosas Así que les pido Por favor Que si son Tan amables De dar Una contribución Ok Cesarea Marítima El territorio Galilea Estaba Íntimamente Conectado Con Occidente A través Del puerto De Cesarea Marítima Y donde Está Cesarea Marítima Aquí está Cesarea Marítima Aquí está O sea que Está La salida Al barba Esta localización En el Mediterráneo Nos permite Suponer Que el Anuncio Del reino Hasta los fines De la tierra Narrado por Lucas El evangelista Hechos 1 8 Nace en Galilea Y tiene su Embarco En Cesarea O sea que Recuerde que el señor Subió De esta De esta área Y entonces Cuando digo Vencerán testigos En Samaria En Jerusalén Samaria Y hasta los fines De la tierra O sea que De aquí Se podía Encarcar E irse Hasta el fin De la tierra Las dimensiones De esta Instalación Portuaria Ayudan a comprender Los importantes Que eran Las conexiones Navales En todo El Mediterráneo De Cesarea Serían toda clase De mercancías A Cesarea Llegaban De oriente Piedras preciosas Incienso Y perfumes De todo tipo Ideas Proyectos Y historias Que contaban Los marineros Y capitanes Del barco Sin muchas Mercancías Salieron De Cesarea Otras Tanto Llegaron De las Demás Provincias Romanas Los materiales Utilizados Para las Estructuras Muestran Una Impresionante De variedad De calidad De mármoles De conglomerados Como la Toba Y la Pusolana Utilizados Para los Cimientos Del puerto Y mucho Material precioso Compuesto De monedas Estatuas Joyas Y decoraciones Cesarea Y su puerto Contribuyeron En gran Medida A favorecer El movimiento De personas Y pueblos En Cesarea Abundaban Las formas De culto Que presentaban Los visitantes El encuentro Con las divinidades Griegas Y romanas El culto Amitra Y luego El naciente Camino Cristiano Hasta su Expansión Por toda La región Siro Palestina Y por Las demás Costas Del Mediterráneo En 1961 En Cesarea Se encontró Una inscripción De Poncio Pilato Que confirma Que aquella Población Se había Convertido En la Sede De su Prefectura Del 26 Al 36 De Cristo El ambiente Y la historia De la región De Galilea Son una Gran parábola De vida Encuentros Enfrentamientos Victorias Y anuncios Del reino De Dios Que conmocionaron La región Durante el paso Del Mesías El maestro Que contrapuso A las tinieblas Y aquí Da una Pequeña Bibliografía Dos Están En En italiano Y dos Están En inglés Así que no Lo voy a leer Así que Ahí lo pueden Ver ustedes Para que Ustedes Puedan Ver aquí Yo les Invito A que me Den un Like Con un Like Usted No sabe Cuanto Ayuda El algoritmo Al ponerle Usted Like A este Video El algoritmo Sabe Que le Gusta Esta Clase Contenido Y si Usted Quiere Que yo Siga Haciendo Esta Clase Contenido Pues Dele Un Like También Suscribase El canal Si no Estás Suscrito Por favor Suscribase El canal Y no Solamente Suscríbase Sino También Ponga La Campanita Para que Así Todo Lo que Yo Acá Usted Lo Pueda Recibir O Pueda Ser Notificado Para que No Se Tengo Que Añadir En Las Notas Del Video Mi Cuenta Instagram Para que Usted Pueda Encontrarme Y Comunicarse Conmigo A través De Esas Cosas También Ahí Están Las Formas De Cómo Poder Aportar Al Canal Aparte De Super Times Que Ya Le Dije También Pueda Aportar Por Medio De Paypal Y Por Patreon Yo Sé Que En Latinoamérica Casi No Se Pero Es Muy Es Muy Importante Patreon Para Mí Porque Así Yo Sé Cuánto Dinero Está Entrando Y Así Poder Yo Invertir En El Canal En Los Libros Etc Espero Que Si Le Estoy Enseñando Una Clase Del Jesucristo Histórico Y Es Importante Que Mis Estudiantes Y Que Toda La Gente Que Está Interesada Sepan Cómo Fue Galilea Hemos Visto La Galilea En Los Tiempos De Cuando Israel Entró Salió De Egipto Y Entró A Canadá Después Hasta El Tiempo De Los De Los Persas Y Un Poco Los De Los Griegos Y Ahora Hemos Visto Ya Cuando Entra El Imperio Romano A Tomar Parte De Judea En El 63 Antes De Cristo Y Como Hasta El Día De Los Tiempos De Jesús Era Esa Ciudad Y La Próxima Vez Que Nos Vamos A Reunir Vamos A Estudiar Galilea Y Jesús De Nazaret Específicamente Así Que Yo Le Invito A Que No Se Pierda El Próximo El Por eso Le Digo No Solamente Hágale Suscríbase Sino Que También Hágale La Campanita Para Que Le Lleguen Las Notificaciones Y También No Se Olvide De Darme Un Like Un Like Es Gran Ayuda Y Ver Las Notas Del Video Que Le Bendiga Y Muchas Gracias Hasta La Próxima